Música Empezamos este video saliendo a la casa Nos subimos a la troca Vamos a ir a la troca En el car wash del camarada Abrir un nuevo negocio Aces Detox Shop Ya venimos llegando aquí El shop del compa, Lisandro A ver como deja la La perrona A ver si va a la de bien El shop shop es loco Car wash business, todo, loco Y luego Luego dicen, no pues es mi camarada Me la va a dejar mas barato No, hay que darles de mas Para allanarlos Porque quiere venir ellos a allanarse No, allan a la gente Mira, mira la voz de mi compa Damn Se viente el viejo ¿Como anda viejo? ¿Andas cansado o que? Si velo Con música, los videos El viejo Todo el pedo Chico de jales A ver como se avientan esto No esta tan sucio pero Para que en una lavada no pasa nada El viejo El viejo Esto que son negociados Mira Hell yeah A ver como queda que yo diga A ver si es cierto que están ahí sus detalles Se le gana viejo No 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 Es una Es una maquina para lavar este camarada Vean aquí Al Hank Howard Y la balda No 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 ¿Qué tal? ¿Por qué no lo voy a tirar? ¿Se vienes a la mierda? ¡Hey güey! ¡Sécalo! No soy tu chalada. Yo soy un buen hombre, pero no trabajo. Yo estoy ayudando a mi amigo y me dice lo que hacer. ¡Hace esto! 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 No tengo problemas aquí. No tengo problemas aquí. No necesito trabajo, no necesito ser. ¡Hace esto! ¿Pero que sea de hecho? ¡No estoy funcionando! ¡Que ya los chalabes ya no quieren ser chalones aquí! ¡Hace esto! ¡Hace esto! ¿Sabes? ¡Hace esto! ¡Hey! ¡Gauten! ¡Hace esto! ¿Pero qué haces aquí? en la noche, los jueves y los miércoles este camarada es el tire shop y este camarada es el car wash chingo de negocio aquí, cállale aquí y cambiar llantas, échale ganas te mire como que sin ganas compa mira aquí se avienta su lavabo mamalón where are you going for lunch? ya quiere lunch? apenas empezó no 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 si saben lavar como quiera se avienta el viejo mira si échale échale y acabaron mira se aventaron como quiera los gatos es puro cotorreo como quiera se avientan y ellos cuantos para lavar aquí andamos en cuantos se levantaron? 15 minutos? 5? me hicieron lavar la piel por ahí va por ahí va el patrón mira se fue a esconder quiero ver si está lavando la tuba lo hacemos aquí lo que lo haces? ya no? oi 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 no le gusta pero lo que le gusta no le gusta No me gustan porque este no contestó So whoever needs a job, hit him up Apparently You just got fired I guess No puede ser un minuto 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 ¿Quedo bien no? No Toma una foto para el instagram En corto ¿Ya es todo por hoy no? Ya es todo Ya se acabo el día hoy Ya es nada, no mas llega los Toys y hay que cerrar A ver Luisito que grabas ahí Los Toys ¡Mmm! ¿Eso es Dito? ¡Sí, señor! ¡Hell, sí! Así es compas Así que... Para apoyar a este negocio local Estaba empezando pero ahí la lleva Vamos a ver ahora si es lunch time bro Lunch time? 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde con sus camaradas Damn bro Dedication Con mis tíos Con los tíos Con los tíos ¿Cómo ven? Sí, ya No, aquí no, muy cerca Están muy cerca ahí ¿No los pueden sentar al otro lado? No No, que aquí nos van a ver ¿Qué pedo? Que te valga ver Te valga ver Que te valga ver, compa ¡Ah! Jajaja 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 Pésimo servicio Jajaja 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 ¿Qué le dijo al gato? Dijo, dijo Dijo, la verga, justo mi pluma Jajaja Jajaja Le dijo al gato Este, no, no te sientes muy cerca De los policías Dijo Que te valga verga, primo Jajaja No, está bueno, está bueno Jajaja Jajaja Me marcó mi camarada Junior Dice que están unas botas listas Que ordené Voy a ver cómo están Me traje el del car wash Mi camarada Se vieron conmigo No queremos poder Le valió de... Pero ahí venimos A ver cómo nos va A ver cómo están las botas No las he visto Es el primer momento que he visto Bueno, ahorita es a la serie Aquí es la tienda del Junior Aquí la Harbin Aquí es la Harbin Aquí el Rock'n Vamos a ver cómo tienen las botas Llegamos aquí el Rock'n Llegamos aquí el Rock'n Quedaron bien mamalonas Las pinches botas Pichas are sick Mira Hasta las... Oh, Static got the same ones Static Es el famoso Junior Coana Junior La madre está grandote ¿Qué tal? La chingada así da miedo Ahí están perras las botas Uy Pichas madre El placa Aquí andamos Rock'n La botas para el Rojo Toys ¿Qué andas? Los rojos Toys Puro pescado Puro pescado Que andan bien perras Y las Static también Static logo Static Aquí andamos también Le hicimos botitas Aquí andan los dos Nachi Sí El mero millón Static Rojo Toys Y atrás Rock'n Rock'n Que dejen huella Damn El mamalona Se aventaron Se aventaron Sí Estamos para que le caigan a la tienda Tenemos chingos especiales De hombre ¿Dónde mero están? ¿Dónde mero están? Aquí en la 8000 Hardwind Drive Aquí está la tarjetita Dígame Rock'n Para que le caigan a los especiales de $69, $79, $99 Tienen una colección grande Mira Puro rock'n Puro originalito Damn Mira Burberry's Mira Burberry's Damn ¿Vamos a comprar ya? El viejo No, este es como un medium No, este es muy pequeño Para que no le apriete Sí, estamos perros Mira Sí Para las bendiciones Para los chamacones Bota de jale también Tenemos un rollo Sí Para jale Vamos a la tienda del Junior Shit Badass Thor, ¿eh? Sí Mira Let me get this in a size 2X Pandain Ahí ponte este güey Vierd Viejo Cala Cali León Cali León ¿Ves tú? Sí Cali León ¿Qué tal? ¿Cómo va Junior? Con el Coyote Jajaja Ya no me acoco ya donde raza si finalizamos este video vamos a enseñar las botitas como salieron rojos todo y mira mi compa rockum me las mando a hacer rockum en el back y rojo sprays en el front están hermosas estas botas todo stitching todo mamalón under irá rockum mamalón ya go follow those guys on instagram se avientan los viejos for custom work i hit them up regular boots and custom work good prices y también les quería avisar que i'm starting my website so here's one hat la rojo toys y otra hat y luego aquí tengo un modelito a ver otra hat mira al millón viejo yeah see i go look at my instagram it's gonna be on my bio i know miramos thank you for watching and don't forget to like and subscribe if you haven't thank you yo no raza si finalizamos este video vamos a ver que como salieron las botitas estas botitas se los mando a hacer mi camarada junior custom mira rojo toys todo el logo aquí sale rojo de santo pavaro de cascara de piña